Bueno, les queríamos comentar que a fin de año tenemos la fiesta de cierre, como todos los años lo hacemos, y estamos haciendo un segundo beneficio, vamos a lograr un beneficio con los padres para solventar los gastos, ya hemos hecho uno para solventar los gastos, ya que son muchos, y ahora vamos a estar lanzando otro beneficio más para ayudar, así que para colaborar con los papás, también para que puedan vender, que sus hijos puedan tener los trajes, así lo tienen en cuenta. Prácticamente estamos llegando al final del año, ¿cómo fue este transcurso de este año? ¿Cómo pudieron llevar a cabo la modalidad de estudio, la modalidad de trabajo con los chicos? Bien, muy agradecidas, porque la verdad que este año tuvimos un número importante de chicos, en ese momento somos casi 50 chicos, entre los dos turnos, si bien nosotros estamos de 7 a 20, pero ahí se tratan más chicos en un turno que el otro, pero estamos muy agradecidas, porque bueno, la gente de San Carlos sigue confiando en nosotras. Después, el trabajo siempre está dividido por salas, cada salita tiene sus señas, o varias señas en realidad, porque las salas de bebés este año son muchos, muy chiquititos, porque ya tenemos desde los 45 días, entonces bueno, eso requiere que seamos un poquito más. Bien, y sabiendo también que ya termina el ciclo, podríamos decirlo así, ¿también se acerca a la colonia? Se acerca a la colonia, así es. En diciembre, a partir de diciembre, ya se abren las inscripciones para la colonia de vacaciones, que es enero y febrero. Lo único que cambia la colonia, que todos los años es igual, es que no abrimos más de corrido, que se abre de 7 a 1, y de 16.30 a 20.30, pero en sí la modalidad es la misma, tenemos juegos solo al aire libre, piletas, con agua, disfrutar un poquitito del salir. Pero sí, y una cosa, aclarar que hasta ahora siempre estuvo, que son los beneficios para los afiliados a distintos sindicatos, así que cualquier cosa, quieran consultarnos, se pueden acercar, pueden escribir por las redes sociales, no hay ningún problema, y nosotros les estaríamos contando más o menos cuáles son los beneficios por esos sindicatos. ¿Hay algunos sindicatos en particular con los que ya están trabajando? Sí, 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 ya hay varios sindicatos, en el caso del sindicato de Estía, aclarar que la fábrica del Eritier les abona el jardín en un 100%, después de que salió una ley, que así lo aprueba, pero a partir de los 4 años, como nosotros agarramos cuenta que cumplen los 5 años, desde que la fábrica ya no se lo cubre, nosotros le hacemos el descuento por nuestra parte. Bien, todavía hay tiempo como para decir, bueno, ¿quiero llevar mi nene y mi nena a correr caminos? Sí, sí, las inscripciones también están todo el año. Cualquier papá que necesite hacer casa ahora, o que ya quiera averiguar para el año que viene, es más que bienvenida, y siempre las puertas están abiertas.